Bienvenido a una nueva rutina de CronosFit para calisténicos principiantes. Hoy nos vamos a centrar en las piernas. El entrenamiento de piernas es fundamental en la calistenia. Además hay que meterle caña, porque como trabajamos con nuestro propio peso corporal, muchas veces se queda insuficiente, se queda corto, porque las piernas es un músculo grande. En la parte inferior del cuerpo hay una musculatura considerable, que si no metemos lastre, difícilmente la vamos a desarrollar. Entonces muchas veces se nos queda retrasada. En este caso lo que vamos a intentar utilizar son ejercicios o explosivos o de forma unilateral. Pero aún así, lo dicho, si queréis trabajo de pierna serio, no os va a quedar otra que pasar por el gimnasio o trabajar con lastres, con chalecos o con lo que creéis oportuno. Aún así vamos a intentar hacer una rutina de pierna en condiciones. Como siempre, principiantes o intermedios, unas tres series a cada triserie que os voy a proponer, los avanzados podéis hacer cuatro ciclos de cada serie de ejercicios. Van a ser tres triseries donde vamos a empezar. Primera triserie, pistol más jumping lunges, es decir, más zancadas con salto, para terminar con 30 segundos de wall seat, es decir, sentadilla, apoyados contra la pared, ahí bloqueando. ¿Cómo hacemos el pistol? El pistol, si eres principiante, van a ser cinco repeticiones y cinco repeticiones. Podemos utilizar algo para hacer un pistol asistido, es decir, me sujeto con una mano y lo que voy a hacer es bajar con la otra pierna, ¿vale? Y ahí haría cinco repeticiones, primero con una pierna, cambiaríamos a la otra y haríamos nuestras cinco repeticiones. Si eres más avanzado y quieres hacer el pistol sin necesidad de asistencia, pues tú mismo, ¿vale? Harías ahí cinco repeticiones con una pierna y pasaríamos a las cinco repeticiones con la otra, ¿vale? Muy bien, finalizado el pistol, las zancadas con salto. Las zancadas con salto, haremos diez con cada pierna, alternando, es decir, hago una ahí y de aquí ya paso al otro. Esta sería una zancada con salto, ¿vale? No tengo que colocarme y bajar, sino que ahí, con buena frecuencia, hacemos veinte repeticiones, diez con cada pierna. Inmediatamente después, nos vamos contra la pared, treinta segundos. Sentadilla, vamos aquí al fondo, sentamos, rompemos rodillas hacia arriba, rompemos un pelín el paralelo, apoyamos ahí, notamos como las lumbares se apoyan y aguantaremos ahí treinta segundos. Finalizados los treinta segundos, volveremos otra vez al pistol. Lo dicho, ángulo ahí de noventa, las rodillas hacen fuerza hacia afuera, peso en los talones y la tripa hacia adentro, apoyando el lumbar. A estos ejercicios, tres o cuatro vueltas. Descansamos un minuto, dos minutos, lo que necesitemos y pasamos al siguiente ciclo. Para realizar los siguientes ejercicios, empezamos, air squat, sentadillas libres, veinte repeticiones, para ello, posición de sentadilla, apertura de las piernas, anchura de las caderas un pelín más, pies ligeramente hacia afuera, las rodillas hacen la fuerza hacia afuera y bajamos ahí, rompemos el paralelo y extendemos. Eso sería una sentadilla libre. Hacemos veinte. Terminadas las sentadillas, el hip thrust o los empujes de cadera tumbados en el suelo. Haremos quince repeticiones. Nos tumbamos ahí, apoyamos la lumbar y arriba. Uno, dos, tres. En total quince repeticiones. No estirar ahí, sino que subimos como un bloque para mantener ahí un poco la tensión y volver a bajar. Este es un ejercicio para glúteos. Por lo tanto, veinte sentadillas, quince empujes de cadera y pasamos a cinco repeticiones con cada pierna de peso muerto, unilateral. Me coloco así de frente y lo que voy a hacer es manteniendo el core alineado comienzo a echarme hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y ahí, ¿vale? Y extiendo. Sigo un poco más para adelante. Echo el cuerpo hacia adelante. Notamos cómo tira ahí el femoral. Y arriba. Vamos otra vez hacia adelante. Y arriba. Si queremos ponerle un poco de complejidad podemos estirar los brazos. Y volvemos. ¿Vale? Pues este brazo. Y volvemos. El caso es jugar un poco con el equilibrio y con la fuerza ahí que vamos haciendo con el femoral. ¿Vale? Hecho esto tres rondas, cuatro rondas, lo de siempre. Veinte sentadillas, quince empujes de cadera, cinco con cada pierna del peso muerto unilateral. Pasamos a la siguiente triserie. Siguiente triserie. Sentadilla lateral. Para ello, lo que vamos a hacer es abrimos las piernas y realizamos diez sentadillas para cada lado. Bajamos hacia un lado y hacia otro. En total, diez para un lado y diez para otro. Intentamos cuando bajemos mantener el tronco lo más erguido posible. ¿Vale? Eso también nos lo va a dar con el tiempo la elasticidad. Si queremos bajar más, vamos a abrir un poco. Vamos a abrir. Perfecto. Hechas estas lentes sentadillas, vamos a empezar con elevación de gemelos. Podemos hacerlo simplemente así. Podemos utilizar un step para que ese paso sea más alto o podemos trabajar solo con una pierna y luego con la otra. haríamos diez repeticiones con cada pierna o veinte en total. Si es que estamos trabajando los dos gemelos a la vez. Para terminar nuestra rutina de hoy, sentadillas con salto. Lo mismo, posición de sentadilla, de aire squat, lo que pasa que terminamos con una extensión. Buscamos ahí el rebote. ¿Vale? No caemos a plomo, sino que es como que saltamos y es amortiguar. ¿Vale? Cinco repeticiones. Llegados a este momento, volvemos a empezar el ciclo. Otras tres o cuatro repeticiones de estos tres ejercicios y hasta aquí la rutina de hoy. Si te gustaría tener una rutina de entrenamiento portátil con tu propio peso corporal, ¿quieres más ideas para entrenar tus piernas sin necesidad de pesas, te interesa el programa de Kronos Fit 360? Es el pilar fundamental, es la base del entrenamiento físico. ¿Vale? Con esto aprenderemos a ganar fuerza, resistencia y habilidades gimnásticas para rutinas más complejas de CrossFit y calistenia. Además, lo podrás hacer en casa o en cualquier sitio porque no necesitas nada de equipamiento, solo tu peso corporal. Así que ya lo sabes. Visita el enlace Kronos Fit 360, échale un vistazo y si tienes dudas, déjanos un comentario o manda un mensaje por WhatsApp. Lo revisamos y vemos en qué podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!